El Ejire Unko Yanko El Ejire Unko Yanko Yire Unko Yanko Coima, coima mi Ya Koto Ma Coima, coima mi Ya Koto Ma En Leto Acande Ya Koto Ma En Leto Acande Ya Koto Ma Afonfo Unlo Unyeñe Unlo De Chomitara Unlo Oche Bakiti Bakiti Fomote Afonfo Unlo Unyeñe Unlo De Chomitara Unlo Oche Bakiti Baquiti Fomote Oche Bakiti Bakiti Fomote Baquiti Baquiti Fomote Oche Bakiti Baquiti Que que che que lima po para Corocotón, orima o Ago el lengua, yo nache para Ipan echo, olo yucuan Ago el lengua, y nale yo O guanayekini, faute O guanayekini, faute Ago el lengua, lo che para O guanayekini, faute Ago el lengua, lo che para Pobarayekinifahote Ekecheke dimapopala Ekecheke dimapopala Olokotorimapo Akoeleguamoche para Ipangecho oloyupang Akoeleguaki nariyo Pobarayekinifahote Akoeleguamoche para Pobarayekinifahote Akoeleguamoche para Pobarayekinifahote